hoy en tenorshare te enseñaremos cómo restaurar un iphone desactivado utilizando itunes forma número uno utilizando for me key de tenorshare comenzaremos abriendo el programa for you key de tenorshare en nuestro ordenador y conectaremos nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable usb para que for you key detecte nuestro dispositivo será necesario colocarlo en modo recuperación para entrar en este modo deberás mantener presionados unos botones específicos de tu dispositivo no te preocupes que for you key te indicará cuáles son una vez terminado este procedimiento se empezará a descargar automáticamente el firmware correspondiente haremos clic en iniciar y empezará el proceso de quitar código de seguridad durante este proceso será muy importante que recuerdes que no debes desconectar tu dispositivo al ordenador en ningún momento ya que esta acción podría ocasionar graves problemas a tu dispositivo y daños irreparables ahora solo debes ser paciente y esperar a que finalice el proceso cuando finalice el proceso de quitar código de seguridad esto será notificado a través de una nueva ventana emergente a partir de este punto podrás comenzar a configurar las opciones básicas de tu dispositivo como lo son red wifi idioma región seguridad forma número 2 desbloquear con itunes nuevamente conectaremos nuestro dispositivo al ordenador mediante el uso de un cable usb y procederemos a abrir icloud en nuestro ordenador icloud detectará automáticamente el dispositivo cuando le demos clic a la opción sincronizar daremos clic en la pestaña resumen y haremos clic en la opción restaurar iphone se nos realizará una pregunta de seguridad y también se nos preguntará si deseamos hacer un respaldo o no haremos clic en empezar y comenzará el proceso de restauración de nuestro dispositivo este proceso se llevará varios minutos así que por favor sé paciente no olvides que durante todo este proceso tu dispositivo debe mantenerse conectado al ordenador a través del cable usb una ventana de diálogo en itunes te notificará que ha terminado la restauración después de esto tu dispositivo se reiniciará y empezará a trabajar con total normalidad y podrás configurar las opciones básicas de tu dispositivo como región idioma zona wifi seguridad y más y forma número 3 desbloquear con icloud iniciamos abriendo icloud en nuestro buscador de preferencia ahora daremos clic en la pestaña todos los archivos a continuación aparecerá una lista con nuestros dispositivos apple y seleccionaremos el dispositivo que queremos restaurar aparecerá un nuevo menú en la esquina superior derecha daremos clic en la opción borrar iphone y responderemos las preguntas de seguridad confirmaremos la confianza en el navegador y aceptaremos las demás opciones para que nuestro dispositivo se restaure por último confirmaremos la opción borrar dispositivo ahora daremos clic en la pestaña iphone nuevamente y seleccionaremos el dispositivo que deseamos eliminar y haremos clic sobre la equis al realizar esto comenzará la restauración de nuestro dispositivo automáticamente ahora solamente deberás ser paciente y esperar a que se complete la barra de carga que aparecerá en la pantalla de tu dispositivo debe ser paciente este proceso tardará algunos minutos una vez completada la barra de carga habrá finalizado el proceso de restauración y tu dispositivo se reiniciará automáticamente y podrás utilizarlo con completa normalidad ahora podrás realizar configuraciones básicas como región idioma red wifi país opciones de seguridad y más para más información de este y otros productos no olvides visitar tenorshare.es y seguirnos en nuestro canal de youtube tenorshare spanish y Gracias por ver el video.